Hola, soy Hernán Madrid, aquí comentando con mi hermano y compañero. Muy bien. Estamos con un compañero de clase. Es muy bueno, ¿vale? O sea, tiene acá. Mira, el perfil... Le voy a enviar la solicitud. Y el perfil es... Tiene hasta a Vivi. Mira, 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 mira. Que tiene a Vivi. Y vamos a hacer una atrapajemas, ¿vale? Porque no tenemos otra cosa. Y cuando ganemos, vamos a reclamar la oferta gratis de hoy. Y vamos a hacer una partidita. Pues, cuando mi compañero quiera, mi amigo... A lo mejor... Yo quiero que se cambie a Vivi. Que es un personaje nuevo. Sí, es nuevo. Nuevo, nuevo. Y, por cierto, la recompensa del que no sabía cómo se llamaba, no se la ha podido dar. Porque ha habido unas cositas muy chiquititas que hacer. Así que se lo he dado a mi mejor amigo, ¿vale? No, no te enfades, por favor. Que es que no sabía quién eras. Así que... No te enfades, please. Y es que el Frank este... Nos va a hacer perder copas. La primera copa... Malgastada. Bueno, no malgastada. Me refiero a... Vale, vale. Remonto, remonto. Con el bravo ahí y las sedes... Vale, vale. Tengo cinco, que yo creo que está muy bien. Aquí está mejor... Chicos, aquí ponen en los comentarios. ¿A quién nos gusta más? No, me ha matado. Venga, vamos. ¿Qué nos gusta más? Mi compañero. ¿Qué nos gusta más? ¿Y tú qué haces ahora, eh? ¿Y tú qué haces ahora? Selonita. Venga, el campero. El campero este. Ha pegado fuerte ese. Piñita, piñita, piñita. Uy. No me digas que estamos en empate con el otro equipo. Vale, vale, vale. Mal, 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 mal. Van ganando... Porque tienen la cuenta atrás. A ver si piñita les puede detener. No, ha muerto. Vale, les ha detenido, ¿vale? Que eso es lo importante. Pero ahora empieza la cuenta otra vez, así que... Piñita, no. Por favor, compañero. Piñita. Y hemos perdido, lo siento. Piñita, por favor, tío. Piña. Piñita. Me toca. Le toca a... Bueno, cero copas. No pasa nada. No pasa nada, pero Piñita sí que va a perder copas. Decídnosos por los comentarios a quién les gusta más. ¿Piñita o... Si nos lo decís por los comentarios. Pues... Y Piñita quería salir en un vídeo de los nuestros, así que... Vamos a... A ver a qué bravler se pone, Piñita. Yo quiero que suponga... Vivi. Hombre. No, se pone rosa. Como, no sé. Ah, no. Piñita con Selly. Piñita me había dicho que era muy... Piñita me había dicho que a Selly también le gusta. Y... Oh, Lanita. Chaval. Vamos perdiendo. Vale, no. Ahora vamos ganando... No, empate. Una gema a una gema. Y el otro ahí se carga el bull, que es muy difícil. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y Lalita se carga Lalita. ¡Muy hermosa! Piñita se carga... Momo, yo que sé lo que ponía más. Yo pongo una suave para que se revienta un poco. Yo también quiero. ¡Chum! Venga, matad, matad. A ese, a ese, a ese. Bien, bien, Piñita. Bien, bien, bien. No sé por qué algo me dice que es mejor no ir en esto. ¡Uy! Si es que no tenemos otra cosa. No cojáis otra. ¡Bien! ¡Aprendido! Vais a perder, chicos. Ni siquiera me lo mato. Hay tres bebles. El otro... Pues, chicos, Ruy ha perdido. Al menos no ha perdido ninguna culpa, pero me da pena Piñita. Piñita. Es que eso... Yo prefiero a Shelly, si... Si... Es aceitunita, tío. ¿Lo que no es aceitunita? ¿Aceitunita cuántas copas tiene? Piñita, aceitunita... A ver qué me voy a ir usando. Pues, a por... Tú, ¿por qué te vas, Piñita? Igual no puede estar. Aceptar. Chicos, es que es una... Una... ¡Ay! A este le expulso. Lo siento por... Los jaleos. Es que mi padre... Le envían muchas llamadas. Y por eso... ¿Vale? No os preocupes por eso. ¡Hala! Vamos los tres. Los tres. Los tres a solas. Bien, bien, bien. Como la piñita. ¡Hala, la piña! ¿Quién vive debajo del mar? Bob Esponja. ¿Cuál es su se llama? Como vive en una piña, por eso se llama piñita. Porque le gusta ver los dibujos de Bob Esponja. Chavales. Y piñita está en un rango mucho mayor que el mío. Así que... Porque va a perder mucho. No, tío. Hace de... Se ni siquiera ha disparado. El primo haciendo su numerito. Lo siento, Sheli. No, tío. Me he matado. La piñita está ahí con las cuatro gemas. La valiente. Miñita ahora tiene siete. No tiene seis. Cuenta atrás, cuenta atrás. Para atrás, para atrás. Venga, salíroso para atrás. Yo me encargo de estos tíos. Bien, 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 bien. Toma, tómate, tómalo. Vamos. El primo intentaba hacer su bravo, pero no ha podido. Pues mira, chavales, ya tenemos supervivencia. Adiós. Es una verdadera fuerte. Pues tenemos supervivencia. Un momento, chavales. Pues a por supervivencia, ¿no creéis, chicos? A tapajero. No, nada. Atapajemos. Tío. ¿Pero qué pasa? Vale. Le toca a Rui. Le toca a Rui. Que va a ser un dúo, ¿verdad? Un dúo. Tío. Lo tienes que expulsar, pero... Hay todo listo. Atapajemos. Ponte al vídeo. Pero espera. Dale otro intento. Pero, tío. Esto va a ser la última partida de hoy porque Piñita nos ha pedido salir en YouTube. Y ha salido. Pues, hombre, ya está. Lo que él quería. Yo me voy con Piñita para que me proteja. Yo me voy con Piñita para que me proteja. Madre mía. No creías que eras independiente. Pues no. Venga, Piñita. Dejo el Pimo a nue... Piñita le ha dejado a uno a nueve de vida. Te mataron. ¿Qué pasó? Tú, si es que ya empezamos con las derrotas, ¿no? Con Rosa. Eh, chaval, a por el bull. Bien, bien, bien. Cinco gemas, cinco gemas. Oye, yo necesito por gemas, chaval. Vamos a por el bull. Bien. No. Lo matan, lo matan. Pero Piñita coge las gemas. Piñita. Pero le mata a Col. Pues no, yo... Y nosotros los cogemos. ¡Ja, ja, ja! ¡I'm surprised! ¡Uy! ¡Ups! ¡Ups! ¡My bad! Corre, corre, corre. El otro equipo tiene la cuenta atrás. Y ya perdemos cop. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, mal! ¡Mal, mal, mal, mal! Tienen todas las gemas ahí, tío. ¡Venga, Pima! ¿Quién tiene las gemas? ¿Quién tiene las gemas? ¡La tiene Jessie! ¡La tiene Jessie James! ¡The Team Rocket! ¡A ver! ¡Tú, la Jessie es una...! Vale, ya empezamos a perder copas, chicos. Una solo. Cero. ¿A cero? ¡Ah! Pero si estoy al round de tres, tío. Ya pensaba que... ¡Coquito 23 es Raúl! Pues vamos a hacer otras dos partidas. Porque este... Es una de mis mejores amigos y no le puedo dejar así. Venga, yo me cojo la serie. Se coge al Colt y nosotros... Es que el pobre... Un amigo mío también quería, pero es que hoy con estos... ¡Eh! Ya lo he dicho. ¡Jupe, un Spike! Ya empezamos... ¡Vamos a por el Spike! ¡Toma, Spike, muerto! ¡Pum, pum! ¡Y rosa, rosa, rosa! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ten cuidado, pinita! ¡Ah! ¡Sí que ataca, eh! ¡Oh, no! ¡Toma el Spike! ¡Ese pega mucho! ¡Hombre! ¡Ups! ¡My bad! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tú, si es que el Spike es buenísimo, por favor. El Coquito... Mi compañero Coquito Res... Se cargó al Spike, ¿otra vez? ¿Otra vez? Tío, Piñita, ¿dónde te vas? ¡Estás bonito! Vale, Piñita ha matado el Spike al coger sus gemas. O sea, me parece a mí. O sea, no sé. ¡Uy, me mato a la...! ¡My bad! ¿Estás listo? ¡Estás listo para rock! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Corre, Piña, corre! ¡Coquito! ¡Para atrás, para atrás! ¡My bad! ¡No, no, 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 Piña, jódeme! ¡Piña! ¡Es que estoy muy evolucionado! ¡Ah! ¡Voy a pegar el Laura! ¡Anda, mira! ¡Es muy grande! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡No puedo hacer un dúo porque... porque ya no... ya arrancó... cuatro. Pues Rui va a hacer una partidita. Espera, voy a abrir la caja. ¡Venga, un Brawlers nuevo! ¡Esperamos! Y me parece que no ha habido un Brawlers nuevo, ¿verdad? ¡Qué pena! Con un ojo y unas gemas, tú. ¡Mira, mira! La última partida... Con Nita. La última partida con Nita. ¡Eventos no, eh! ¡Eventos no! ¡Venga, todo listo! ¡Venga! ¿Aparecéis en YouTube, chicos? ¡Oh! ¡Ah, cámbiatelo, Nita! ¡Ah, Nita, súper mala! Tío, eh... ¿Tú no habías... Coquito había dicho... Venga, ¿qué escribe? Chat cuadranina... Escribiendo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Tú, que no tengo mucho tiempo! Pues la eliminamos. Que no. Vamos. Estás esperando. Quita a mí. Eh, toca a mí. ¿Estás grabando? Claro que sí. ¡Oh, sí! ¡Bibi, venga, bien! Y me toca a mí. ¡Jope! Espera. Pero, tío, que tarda un montón. Pero, quítale. Que no. Ok. Pues venga, listo. A lo mejor. Se ha puesto rico. Oye, qué rico bueno. No. Vinito se ha puesto rico. ¡No me ha puesto rico! Hombre, el vinito también es mala. Si perdemos esta partida no pasa nada. Perdemos unas copas, pero no pasa nada. ¿Vale, chicos? ¡Ah, no! Pero si estamos con Nita. ¿Qué digo yo ahora, tío? ¿Me han matado? Tú, esta partida es que vamos contra uno súper bueno. El otro está ahí. ¿Ven? Osito. Me conmigo no. Osito. Me conmigo no a la mañana. Uy, compañero. Me puedo festivar. Hola, tío. Me conmigo no a la mañana. ¿Qué haces tú? Gracias. ¿Por qué? Con morir. Sabes que hay un darril ahí, ¿no? No. Yes. ¿A no? ¿Qué haces ahí? Es un hacker. Vale, no, es que no puedo hacer. Podéis perder y ya está. Que Coquito está en dos partidas. Que no pasa nada. Que aquí se va a terminar el video de hoy. Con esta partida. ¿Qué haces tú? El ruido está el oso, el tío. Y, a ver, ¿cuándo? ¡Estoy volando! Ni te abuela, ni te abuela. ¿Desde cuándo? Pues desde hoy. Pues, chicos, lo siento por Coquito y Pinza, por haber perdido muchas copas. Así que... Adiós. Se despide a mi... Me despido por mi hermano. Y lo siento, chicos. providers. Amén.